Puedes estar en un barato, 15 días, 30, cabrón, pero después a casa, a ponerte las zapatillas, esas de abuelo, esas de abuelo, esas de abuelo, muy bien, que te cubre el talón también. ¿Sabéis que el talón está ahí? El talón, el talcánico. Pues a veces, cuando vamos al Aslan, está el maestro, vuelve a esa casa, está esa abuelita, en realidad, está a casa, con otros atributos, con otras bondades, con otros elementos a veces perturbadores también. Porque en casa también hay perturbación, si la casa no está sosegada, ¿sí? La casa también hay que sosegarla, hay que hacer un trabajo en casa, ¿no? A veces hay que cubrir necesidades fuera de casa, efectivamente, por eso salimos de casa, a cubrir necesidades que en casa igual no podemos tener, pero volvemos a casa. Y cada uno sabrá la casa que tiene. Si tiene la casa sosegada, la casa tranquilizada, la casa armonizada, o tiene la casa de ser un desastre. ¿Por qué decir que yo no me siento bien? Después vuelve a casa. ¿Qué me encuentro en casa? poder estar bien en mi casa interna en mi casa externa porque el planeta será mi casa también mi casa mucho más grande que si de verdad he sido capaz de relacionarme bien con mi casa después voy a la casa mayor una casa que también es la casa del padre y entonces reconozco mi casa también en cualquier lugar en cualquier zona pues eso está entregado la casa también es el retorno retornar cuando ya estás cansado de esa vida de traceres mundanos de cosas externas de que pensabas que te iba a dar la solución te ha dejado todo ese desasusivo vuelves a casa pero retorno retornas cuántas veces hay que retornar a nosotros mismos ¿y qué más? 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 no solamente las posiciones no solamente las posiciones sino exponernos y a veces hay que aceptar los retos que la vida nos trae porque son exposición me voy a exponer aunque sea algo vilipendiado no hay igual yo necesito hacer esto y cuando necesito hacer esto lo voy a hacer piense la gente lo que tiene que pensar entonces esa exposición también es una cierta confianza en el proceso porque el camino de la seguridad también es un camino abocado al fracaso la única seguridad real aparece desde la casa desde lo que tú eres ahí aparece una seguridad de base una seguridad de profundidad que está basada en lo que eres no está basada en lo que tienes en lo que has conquistado todo eso se regalte y por eso también es bueno exponerse a las aventuras de la vida con sinceridad con sinceridad a veces la vida dice joder vale el propósito del yoga es trascendente es elevadísimo yo miro qué necesidad tengo de verdad bueno pues tengo esta necesidad y a dar los pasos para que esa necesidad sea cubierta eso me obligará a exponerme a hacer eso sí ando con discreción algo con suavidad contra el mío responde porque también el yoga a veces si nos ayuda solamente a protegernos a acercarnos a sobreadaptarnos también es peligroso porque no nos está haciendo ver nuestra realidad y nuestra realidad a veces no está todavía en ese nivel de lo que nos hablan igual es una realidad que todavía no nos corresponde entonces tenemos que ir zanjando las pequeñas realidades los pequeños sentidos que tengas dice el yoga no es un sentido de profundidad pero hay pequeños sentidos que son los nuestros yo tengo que dedicarle el diente a esto porque si no no estoy tranquilo cuando alincas el diente te ha pasado pero también cuando alincas el diente a eso vas a sentir la protección porque lo estás haciendo en el camino tárlico en el camino de desarrollo bueno dejadme tranquilo estoy bien entonces ¿qué estás haciendo? entonces eso eso se llama inocencia es inocencia aquel haz lo que quieras por eso aquel aquel decía ama y haz lo que quieras se entiende desde ahí porque tu necesidad está siendo cubierta con sinceridad y entonces al César lo que es el César no dejéis al César desnutrido porque llegará un momento en vuestro trabajo evolutivo que tenéis que volver para atrás a zanjar eso que dejasteis pendiente entonces es un proceso es un proceso tú meditas despiertas de la meditación porque supongo que te has dormido entonces acudes al frutero a comprar fruta al pescatero acudes a la discoteca al relacionarte porque necesitas sexualidad acudes a la meditación no cubre eso si pensáis que la meditación no cubre eso la lleváis clara ¿veis? pero la meditación cubre esto que estoy diciendo cubre después la protección que la vida te va dando lo que necesitas te lo va poniendo en maneja desde el propio sendero en el propio trabajo yo he experimentado esto y por eso lo cuento por ejemplo que lo he leído en un libro pero cuando dices no es que yo tengo otras necesidades adiós la síntesis adiós el yoga adiós pues bien pues igual tienes necesidad de eso ya está sueltas todo pero si apuestas por esto que sucede que el duro te va dando todo y entonces te va poniendo lo que necesitas también lo que necesitas en la personalidad cuando vas cubriendo todo esto ¿qué pasa? todavía vas a la práctica mucho más tranquilo mucho más gustoso vas nutrido eso es muy importante y eso se llama coherencia eso se llama hacer que los dos mundos se confíen